Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor estar junto a ustedes desde Canal C para presentarles Córdoba al Mundo. Es un día donde tenemos una cantidad realmente muy importante, muy interesante de notas de manera tal que vamos a ir rápidamente en materia nada de preámbulos previos. Nuestro primer invitado es Jorge Lauzon, el Ministro de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba, porque se está hablando de un puerto cordobés. Y entonces en momentos en que estamos en campaña electoral, uno puede llegar a pensar, es un anuncio de campaña, pero resulta que hace tiempo que se viene hablando de esto. Y Lauzon es uno de los impulsores de este puerto. ¿Cómo es el tema? A ver, Jorge. Bueno, buenas noches. Igualmente con esto lo anunciamos cuando fue el colegio industrial, de que estábamos trabajando con la provincia de Santa Fe para que Córdoba pudiera disponer de tierra en los puertos de Santa Fe. Quizás no sea el único, quizás luego haya otro. De manera tal de poder consolidar la mercadería de las empresas cordobesas, básicamente, Gustavo, para ahorrar costos. Yo quisiera completar cómo cierra lo del puerto, no es solamente un puerto aislado. ¿Es cierto que cuesta más llegar al puerto de Buenos Aires, por ejemplo, para un productor del norte de Córdoba que cuesta más que ir de Buenos Aires a Rotterdam por Baco? Correctamente. O sea, cuesta más transportar un contenedor de Córdoba a Buenos Aires que de Córdoba a Rotterdam. Eso es inconcebible. Pero esto es el desfasaje que tiene hoy nuestra economía y los servicios portuarios, sobre todo en un país que seguimos trabajando con servicios puerto a puerto y no puerta a puerta como es en todo el mundo. Uno debería despachar un contenedor en Rotterdam y llegar hasta Córdoba y traer un costo total hasta allí. No, uno tiene que despacharlo a Buenos Aires y allí empieza otra historia. Y bueno, hay que pasar por la aduana. Así es. Pero básicamente lo que nosotros vimos es que en un país que ha dejado de ser competitivo en muchos rubros y si atacamos, por ejemplo, hoy uno que está de moda, el sector automotriz, que todos vemos que hoy tenemos en Córdoba suspensiones, adelantos de vacaciones y mucho tiene que ver con la competitividad, mucho tiene que ver con los costos. Y un dólar que todos sabemos de que está retrasado. Nosotros en Córdoba, ¿qué pensamos? Somos de quejarnos poco y de hacer mucho. Sería muy fácil decir como la política nacional no está acorde a la altura de la industria y decir ya está. Esto lo que hacemos es tratar de crear medidas que puedan subsanar de alguna manera estos desfasas. Esto de los puertos en Santa Fe forma parte de algo un poquito más complejo. Nosotros hemos enviado a la legislatura un proyecto para que se apruebe la circulación de bitrenes en Córdoba. Los bitrenes que son camiones muy grandes con una cantidad, un acoplado de mucho mayor capacidad de carga. Permiten transportar hasta 70 toneladas contra las 30 que hoy se pueden transportar. Estamos en la última etapa que es ya terminar de acordar con los sectores involucrados porque nosotros en Córdoba tenemos la costumbre de que cuando vamos a tomar una medida primero convocamos a los sectores, escuchamos todos y cuando la medida sale es sustentable porque es cosa del beneplácito de los demás. Ahora Jorge, ¿no tienen que contar en este caso con la autorización de la Nación? No, en este caso las provincias están autorizadas. Fijar leyes provinciales que permiten circular por su ruta. Ahora sería un corredor Córdoba-Santa Fe. Sí. Yo te aclararía, San Luis ya tiene esta ley, que para circular exclusivamente por San Luis. Nosotros haríamos una ley para Córdoba, Santa Fe va a ser una misma ley para Santa Fe, entonces haríamos un corredor Córdoba-Santa Fe. Ahí consolidaríamos mercadería en el puerto, en esta área que hemos determinado para que Córdoba pueda tener un servicio de brindarle a sus productores esto de bajarle costo. No solamente porque la consolidación estaría a cargo de la provincia, sino que además obtendríamos mejores costos con los operadores. Ahora Jorge, acá hay un tema, como decís, es un tema complejo, pero que tiene muchas aristas, indudablemente que es beneficioso, pero vamos a tener autovía hasta Río Primero, en el mejor de los casos, y de ahí en adelante la ruta 19, chiquitita así. Mientras no esté terminada la ruta 19, el tránsito va a ser por autopistas. Va a ser autopistas y autovías, esto prevé el proyecto de ley, pero inicialmente comenzaríamos con la autopista que va de Córdoba-Rosario y que en Comalación la une la autopista Rosario-Santa Fe. O sea que estaríamos circulando exclusivamente por autopistas y autovías. Esto también desmitifica aquellos que dicen, no, que en una ruta como la 19 pasar un camión de 25 metros de largo sería tremendo. No, no está permitido en rutas comunes. Luego, ¿cómo sigue? Nosotros quiero transmitirte que visualizamos este esquema cuando el año pasado estuvimos en Mato Grosso del Sur y vimos las inversiones que está haciendo Brasil a partir de los puertos de la hidrovía. Están uniendo todo Brasil a partir de estos puertos. Por lo tanto, es una oportunidad para Argentina a través de la hidrovía y por barcazas. En una barcaza caben hasta 40 camiones. ¿Quiere decir qué? 70 toneladas contra 30. Consolidación en el puerto, en tierras propias, lo que hace que se bajen los costos de estadía y también de operatoria. Y luego, transporte en barcazas, que permite transportar hasta 40 camiones, nos está dando un resultado de que hay una gran baja de costos. Y si luego aprovechamos las inversiones de Brasil, nos estaría permitiendo ingresar a nuestro principal destino de exportaciones. El 48% de las exportaciones de Argentina y las de Córdoba van hacia Brasil. Es nuestro aliado estratégico, es nuestro principal socio. Es inexplicable que hoy no tengamos una buena relación, ni tengamos clima de negocios. Bueno, como tantas cosas que son inexplicables. Pero nosotros hemos hablado con nuestros hermanos brasileros, les hemos dicho que hay una dirigencia que piensa distinto. Nosotros vemos a Brasil y hemos redefinido la hidrovía como un canal de integración con Brasil, no solo como una hidrovía. Entonces, estamos armando un sistema de logística completo. Hemos hablado con las automotrices y les hemos dicho, en este momento en que ustedes están buscando formas de mejorar su competitividad, los invitamos a que estudiemos juntos este canal y que ustedes puedan transportar su mercadería por esta vía. Bueno, estamos en las conversaciones. ¿Y qué va a ocurrir? Si este sistema funciona de la forma que nosotros tenemos pensado que va a funcionar, seguramente en esas tierras que hoy son cedidas al gobierno de la provincia, habrá inversión privada. Nosotros no aspiramos a hacer nosotros una terminal de estación de transferencia de carga a costo del Estado. Aspiramos que al demostrar que hay mercado y creamos torta, vengan inversores privados y sean los que se hagan carga del operador. Ahora, ¿es cesión de tierras o hay que comprarlas? No, es cesión de tierras por 10 años, renovables cada 10 años. O sea que nosotros no tenemos que poner nada. ¿Qué pasa con la infraestructura? Hay que tener grúas, hay que tener gas, hay que tener electricidad. Es lo que aspiramos a conseguir en la medida que consigamos negocios que haya inversión privada. ¿Está claro? Yo agregaría algo más. El día 31 vamos a lanzar nuestra primera misión del Pro Córdoba Internacional, que son misiones comerciales a las provincias. Esto es tomar a Córdoba como un país y a Argentina como el mundo. Y empezar a hacer estas misiones a las cuales ya hay 30 empresas anotadas, se acabó el cupo para ir a Neuquén, salvo que ahora vayan por vuelos comerciales, ya en los cupos que nosotros armamos con Charter, no hay más lugar. ¿Qué vamos a hacer? No solamente vamos a ir a vender productos cordobeses a otras provincias, con lo cual estamos capacitando a pymes en cómo viajar, en cómo enviar una muestra, cómo hacer rondas de negocios. Las estamos capacitando para que salgan al mundo dentro del país. Pero además a estas provincias, en este caso la primera de Neuquén, le preguntamos, ¿ustedes cómo salen al mundo? ¿Tienen una estrategia? ¿Tienen una estructura? Y no la tienen. Y nosotros le hemos ofrecido a estas empresas utilizar los cupos, darles cupos en las misiones comerciales que tiene pero Córdoba al mundo. Con lo cual estamos dando una salida por Córdoba hacia el mundo. Y al mundo decirle, si usted quiere llegar a las provincias de Córdoba, del país, lo puede hacer a través de Córdoba. Estamos creando un hub de comercio internacional. Volver a lograr, por ejemplo, que el avión de Iberia vuelva a Córdoba. Estamos en conversaciones muy avanzadas con Aerea Europa, no con Iberia. Y estamos bastante cerca. Ahora, a todo este segmento exportador también le vamos a ofrecer los vitrenes y la salida por el puerto de Santa Fe hacia Brasil. Ahora, ¿de dónde salen los vitrenes? ¿Quién los arma? ¿Quién los fabrica? Los camiones son los que se producen ya en Argentina. Los produce la firma Ibeco o otras firmas. Hay que hacer los acoplados. Ya hay una fábrica que está en Entre Ríos y por eso el gobernador de Entre Ríos le pidió a la Presidenta que también autorice la circulación de vitrenes entre Entre Ríos y Escobar. Solamente para ellos, pero a nosotros nos viene bien. Porque esto va, de alguna forma, formalizando e instalando el sistema. Porque si la Presidenta le ha pedido a la Ministra de Industria que haga por decreto una autorización, imagínese estas provincias que lo vamos a hacer por ley. Con lo cual el sistema va a ser menos discutible. Ya una gente de Colonia Almada me llamó y me dijeron que ellos estaban muy interesados en hacer allí una fábrica de estos trailers para vitrenes. Esto también va a producir un nuevo negocio, va a producir una nueva fábrica. O sea que se convierte en un círculo virtuoso. Y esto fundamentalmente va a ayudar a tener un sistema logístico. Pero esto es un país que no hay trenes, ¿no? Que no hay trenes. Que no hay trenes y que sería bueno que invirtiéramos, que los trenes los recuperemos, porque es un sistema que todos los países avanzados del mundo lo utilizan y son muy buenos a la hora de tener más seguridad, mejores costos. Ahora, de todos modos... Es inconcebible. Mira, Jorge, que este país no tenga una red ferroviaria con la extensión que tiene longitudinal y horizontalmente, es inconcebible que no tenga tren. Nosotros estamos trabajando ahora en recuperar la red que va de Deán Funes a Santa Fe. Lo estamos haciendo desde la provincia. Y esto también involucra a Catamarca y La Rioja. Y bueno, tenemos muchas esperanzas de que eso se logre. Eso también serviría para nuestros productos poder llegar hasta el puerto de Santa Fe. No trabajadores malditos que lo tienen harto, como dice Randazzo, ¿no? No, bueno, nosotros tenemos una visión integradora, no solamente con el mundo, sino con el país. Y estamos viendo con otras provincias cómo nos complementamos. Si bien no manejamos las variables nacionales, indudablemente que los trenes no dependen de nosotros, sí estamos trabajando para reactivar algunos ramales, sí estamos trabajando con las concesiones para ver de que se agreguen frecuencias, de que se agreguen más vagones. Y esto permite la salida de nuestros productos con mayor... Ahora, no frecuencia de estilo Jaime, como es el tren a la sierra, ¿no? Que se cae a pedazos. Y en nuestro caso, básicamente, es el sector productivo. Tratar de que nuestra producción tenga una salida hacia Brasil, fundamentalmente, pero también hacia el mundo. Porque nosotros vemos, así como en Rosario, en Buenos Aires, ven la hidrovía como una salida hacia el mar, nosotros la vemos como una salida hacia Brasil, pero no descartamos una salida hacia el mar también. O sea, llegar a los puertos, ir a Brasil, o poder salir al mundo por allí, es algo que va a hacer que haya más negocios y que esta huilde idea de tener tierras en el puerto de Santa Fe pueda convertirse en una brillante herramienta para que nuestros productos lleguen al mundo. Debo decirte que, automáticamente, que esta noticia se conoció de nuestra relación con el puerto de Santa Fe, hemos recibido un llamado del puerto de Rosario, y con el cual seguramente nos vamos a estar juntando próximamente, y veremos si hay posibilidad de también hacerlo así, y esto va a dar una doble vía, ¿no? Claro, porque no se quiere quedar sin el negocio de los Rosarios. Quizá con Rosarios sea más difícil porque ello es totalmente privado, y es como que hay pocas tierras, pero indudablemente que si nosotros les decimos que esto va a traer negocios y va a haber inversiones, seguramente Rosario también va a haber inversiones. Hay que hacer de nuevo, se dice, habrá que hacer de nuevo el puerto de Rosario. De todos modos te digo... Es decir, todo es factible. En el mundo, lo que hemos recorrido el mundo sabemos que todo es factible. Pero si esto funciona, y esto realmente trae una mejora de la competitividad para nuestras empresas, quizá se justifique. No tenés que esperar que vengan las inversiones privadas a hacer los centros de transferencia de carga y ver si nosotros podemos disponer de algunos fondos, hacerla nosotros. Yo creo que esto marca a Córdoba como una provincia que siendo mediterránea se pone a la cabeza del comercio internacional, no solamente para nosotros, sino para brindar herramientas a las otras provincias. Convertirnos, esto lo digo así porque es lo que estamos visualizando, en un verdadero hub de comercio internacional. Utilizando la experiencia que tenemos, pero también la visión que tenemos de relacionamiento con el mundo, de tratar de ser amigables con las distintas regiones que tiene el planeta, buscando de esta forma favorecer la relación no solamente de Córdoba, sino del país con el mundo. Bueno, por algo este programa se va a Córdoba al mundo. Así es. Vos estuviste en los inicios, sabés cómo fue esto hace 25 años y cuál era la finalidad que teníamos con este programa. Estuve en los inicios de la génesis de este programa y también en los inicios de la génesis del ProCórdoba. Por lo tanto, me siento complacido de poder no solamente hoy gestionar desde el Ministerio del ProCórdoba, sino de compartir contigo este espacio que ya lleva cuantos años. Lo hemos pensado así y yo, lamentablemente, en todo este tiempo veo que a pesar de todos los esfuerzos de gente emprendedora, de gente que tiene la cabeza abierta, seguimos ahí panquilosados. Parece inconcebible, ¿no? En un país como el que tenemos. ¿Cuántos años lleva este programa? 25. 25. ¿Qué te parece? Bueno, quiero simplemente decirte el eslogan de este programa del ProCórdoba. Se llama Córdoba al país y juntos todos al mundo. Bueno, a lo mejor le cambiamos el título a Córdoba al mundo. Una última pregunta. ¿Qué pensás hacer con el bioetanol? ¿Tienen un proyecto en este sentido? Sí, hemos estado aprovechando nuestra estadía en IDEA. Me reuní con el presidente de Fiat, con la gente de Renault, con el director ejecutivo de Abeja, porque tenemos el problema de que los productores de etanol en Córdoba, donde hay inversión y nos vamos a convertir en la provincia de mayor producción de etanol, no tienen mercado. ¿Y por qué no tienen mercado? Porque hoy el corte del mercado interno está en el 7% de todo lo que se le puede poner en el tanque de combustible de nafta a un automóvil. Entonces, lo que estábamos viendo es del elevar el corte. Y ADEFA tenía una oposición. ¿Y por qué? Porque a veces hay que sentarse a una mesa para poder acordar. Porque si ADEFA ponía un límite superior y los productores tienen un límite inferior, sentarse a una mesa y definir cuáles son los límites es algo simple que a veces no ocurre. Entonces, definimos que ADEFA está de acuerdo en llevar el corte al 10%. Ya, hoy, inicialmente. Porque en este momento, ese etanol que se produce con soja prácticamente no tiene precio. No tiene precio. O sea, no tiene mercado. O van a tener la fábrica donde se invirtieron millones de dólares. Exactamente. Y son muchas las inversiones. ¿Qué te parece? Está Bio4, está ACA, está varias plantas más, está Pro Maíz. Son empresas que además son capitales nacionales. Sí, sin duda. Pero Arco solo invirtió cerca de 200 millones de dólares en campana con esto. Pero no para el bioetanol. No para el bioetanol, pero sí para todo lo vinculado con el... Ahora, si nosotros logramos que se eleve el cupo del corte al 10%, estaremos generando más mercado. Porque a diferencia del biocombustible, del biodiesel, perdón, el biodiesel, porque el etanol proviene del maíz y el biodiesel proviene de la soja, del aceite de soja. El biodiesel tiene hoy un mercado mundial. Somos el primer exportador del mundo de biodiesel. Sin embargo, hoy estamos pasando por un momento difícil porque las políticas nacionales no alientan esta inversión que es agregar valor a la soja. Esto produce que haya menos retención del 5% contra el 35% de la soja en crudo. Y Córdoba, que es una gran productora de maíz, se va a especializar en el bioetanol. Ahora, ir a los bio, a las naftas bio, significa también cuidar el ambiente, cuidar el mundo. Porque no es lo mismo la nafta que viene del petróleo, que ya a veces es escaso, que la nafta que va a venir del biocombustible, o sea, lo está diciendo el nombre, bio, viene de las plantas, viene de la soja, viene del maíz. Esto contamina menos. O sea que tender a utilizar cada vez más en los automóviles los combustibles bio, también es una forma de cuidar el planeta. Y deberíamos propender desde los gobiernos a desarrollar estos biocombustibles que también le hacen a la ecología, ¿no? Otra de las contradicciones, ¿no? Es decir, simplemente por una cuestión de retención, el 5% contra el 35%. Así es, entonces preferimos no agregar valor y que la soja se desporten naturalmente. Cosas inconcebibles que pasan en este país, ¿por qué? Bueno, te corto acá porque si no te llevas todo el programa. Bueno, gracias, buenas noches y un gusto, y por 25 años más. Ojalá. No voy a estar yo seguro. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida vamos a tener la palabra de un destacado economista argentino, José Luis Esper. En instantes. ¡Gracias!